Un hombre murió atropellado en el cruce de la avenida 8 de Julio y Lázaro Cárdenas, en la colonia Colón Industrial de Guadalajara. El cuerpo de este hombre, de 35 a 40 años de edad aproximadamente, quedó tendido sobre los carriles de circulación de la avenida 8 de Julio, en dirección hacia el sur de la ciudad. Autoridades investigan sobre si este hombre se habría lanzado a las llantas de un tráiler. El chofer del tráiler con todo y su unidad se dio a la fuga. El hombre no fue identificado en el lugar.